Hola, soy Sara, en este tutorial vamos a hacer unas galletas navideñas, los ingredientes son grasa real, coco y galletas para decorar, que la que vamos a hacer quedará tal que así. Ahora vamos a delimitar la oveja, primero vamos a empezar delimitando la cara, y después las patitas, y después la otra patita. Así delimitando todo el cuerpo que queda. Y ahora haciéndolo en forma de zig zag. También tenemos que tapar unos agujeritos, porque si no se quedará mal. Ahora vamos a poner la lana a la oveja, ¿vale? No lo pongáis en los ojos porque será mejor. Veis que si lo hacéis por favor con una cuchara lo podéis quitar. Ahora, para que el coco no se desprenda de la ovejita, le vamos a hacer pero un poquito de presión para que no se caiga el azúcar glas. Ahora vamos a delimitar las patitas. ya está. Ya está. Ya está. Ahora le pondremos un piquito para que le pondremos el chocolate. ya está. Ya está. Ahora vamos a poner el ojo. Ya está. Aquí ya tenemos la ovejita ya terminada. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias!